hola qué tal me llamo cristina y estás en cocina lento bueno pues hoy vamos a preparar otra receta que en nuestra olla de cocción lenta hoy vamos a preparar unos muslos muslos de pollo así tal cual hoy no vamos a utilizar ni el entre muslo ni la pechuga hoy van a ser solo muslos veréis yo he comprado estas dos bandejas que van solamente los muslitos esta lleva unos 700 gramos y está 668 más o menos pesan lo mismo hay sobre creo que hay unos 11 11 muslitos y es una receta rápida fácil y que tiene que estar que nos va a salir muy buena en nuestra olla veréis que poquitos ingredientes vamos a necesitar vamos a ponerle ajo en polvo yo utilizo unas especias que compro en una tienda que tengo aquí en mi barrio que vende todo tipo de especias y yo las las compro que las venden en estas bolsitas y yo las voy metiendo en los en los botes y así identifico lo que hay en cada en cada bolsita entonces vamos a utilizar ajo aquí ahora lo enseñaré que haremos una mezcla y lo pondremos aquí todo en el bol cebolla en escama pimienta podéis utilizar la pimienta que queráis pimienta negra pimienta de jamaica la que queráis la que tengáis en casa y vamos a utilizar un poquito de pimentón de la vera bueno pues saco los muslitos de la bandeja y mezclamos las especias y seguimos viendo la receta bueno pues ya tengo aquí los muslos preparados y lo primero que vamos a hacer es encender nuestra olla esta receta la vamos a hacer a temperatura baja y la vamos a programar cuatro horas cuatro horas bueno y ahora lo que vamos a hacer es hacer la mezcla de las especias las vamos a poner aquí en este bol a ver si veis venga vamos a poner una cucharada y media de ajo en polvo son esta cuchara es de estas de café vamos a poner una cucharada pero no muy colmada porque ya sabéis que el pimentón de la vera tiene un sabor muy potente así que no esté llena del todo de pimentón vamos a poner cebolla en polvo lo que pasa en polvo o en escamas yo la compro en esta tienda que os he comentado y la tienen en escamas y tiene un sabor y un olor estupendo yo he puesto aquí de momento he puesto dos puñaditos pero voy a poner otro nos gusta mucho el sabor mirar como es en escamas y ahora vamos a poner pimienta esto también depende de la cantidad de muslitos que vayáis a poner yo es que tengo aquí un montón de muslitos entonces pimienta que no esté llena del todo y ahora vamos a poner sal sal vamos a poner una y media lo mezclamos todo bien y ahora lo que lo vamos a preparar ya todo dentro de nuestra olla bueno pues ya tenemos aquí nuestra mezcla preparada ya tenemos la olla encendida y vamos a empezar vamos a colocar los muslos no sé si os habréis dado cuenta que esta receta no le vamos a poner líquido así nos van a quedar más tostaditos y no se nos va a quedar la piel así como blandurria o gomosa ahora les vamos a echar un chorrito de aceite de oliva así bien esparcido por todos los muslitos y ahora les vamos a dar un masaje vamos a impregnar bien todo el aceite las manos por supuesto como siempre os digo siempre bien limpias ya sabéis que hay que lavarse en la cocina constantemente las manos vale vamos a echar otro poquito y ahora vamos a echar lo que ya teníamos preparado nuestras especias y ahora otro masaje para que se impregnen bien por todos los lados así muy bien y seguimos echándole toda la vamos a poner todas todas las especias mirad lo que me queda lo voy a echar todo ya vale que se queden bien todo bien impregnado vale ya lo tenemos tapamos nuestra olla y ya está ya tenemos la receta dentro de 4 horas vemos como están nuestros muslos de pollo bueno mirad os los estoy enseñando para que veáis como han quedado como están impregnados y sin nada de caldo no le hemos puesto nada de líquido venga tapamos la olla y dentro de 4 horas vemos como están bueno pues ya se terminó la olla ya se apagó y ella automáticamente pasa a mantener en caliente pero como vamos a comer ya la voy a apagar y voy a enseñaros como han quedado a ver uff que bien que bien que huele mirad que no les pusimos nada de líquido eh y mirad todo lo que hay madre mía que color y que bien huele de verdad bueno pues en plato y probamos mirad que pinta que tiene lo he acompañado como siempre que aquí las patatas fritas gustan mucho con unas patatas fritas huele estupendo vamos a ver vamos a mojar vamos a probarlo a ver el saborcito de la de la pimienta yo he utilizado pimienta de jamaica le da le da le da un saborcito diferente con unas patatitas las patatas las he hecho en la freidora de aire que bien vamos a comer hoy está buenísimo voy a quitar voy a quitar el hueso para que lo veáis que no está crudo no está crudo si no yo no me lo comería aquí tenemos una recetita más si os ha gustado la receta le dais al dedito suscribiros a mi canal compartir que eso es importante darle a la campanita y ya sabéis a cocinar lento a la no 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 ¡Gracias!